Muy buenos días niños y niñas de quinto grado. Les doy la bienvenida este día viernes a su clase de matemáticas. Seguiremos trabajando en la unidad número 10 correspondiente a círculo y circunferencia. En la lección número 2, encontremos la longitud de la circunferencia. Para ello, la clase que vamos a desarrollar es la clase número 4. El objetivo que tenemos es utilizar la fórmula para encontrar la longitud de la circunferencia en la resolución de problemas. Los materiales que vamos a necesitar, simple y sencillamente, serán una calculadora. Una calculadora sencilla. Las páginas que vamos a desarrollar serán la página 146 para el docente y la página 114 para el estudiante. Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Melgar. Bien, vamos a encontrar la longitud de la circunferencia. Para ello, lo vamos a hacer por medio del problema que dice Magdalena hizo un círculo con un alambre que mide 12.56 centímetros. Y nos preguntan cuántos centímetros mide el diámetro de este círculo. Para ello, vamos a recordar que estamos trabajando con estas dos fórmulas. Me están pidiendo el diámetro. Entonces, tengo dos fórmulas. Tengo la fórmula para la circunferencia, que era diámetro por pi, recordando que pi tenía equivalencia de 3.14. Y de esa fórmula, nosotros vamos a encontrar el diámetro. Entonces, el diámetro será igual a circunferencia dividido entre pi. Ok. Entonces, vamos a encontrar los datos. Vamos a trabajar con la segunda fórmula. Diámetro igual a circunferencia entre pi. ¿La circunferencia cuánto mide? Vamos a leer bien. Magdalena hizo un círculo con un alambre que mide 12.56. Sabemos que esta es la circunferencia. Entonces, tenemos 12.56. Y ese resultado lo dividimos entre pi. Ahora, ¿cuánto equivale pi? Sabemos que vamos a encontrar el diámetro. Bueno, bajamos 12.56, lo dividimos entre 3.14. Porque en la parte anterior habíamos dicho que pi se aproximaba a 3.14. Y dividimos 12.56 entre 3.14 me da a 4. Por lo tanto, la respuesta es 4 centímetros. ¿Cuántos centímetros mide el diámetro de este círculo? Bueno, el diámetro mide 4 centímetros. Y encontramos y le dimos una solución a este problema. En caso de que la respuesta no salga con números enteros, como fue en esta ocasión que nos dio 4, entonces podemos redondear. Es decir, si tenemos 3.5, podemos redondear a 4. Ok, en la segunda parte de este video vamos a encontrar la longitud indicada. En la primera parte vamos a encontrar el diámetro de la circunferencia que mide 62.8 centímetros. Entonces, tenemos el círculo ahí, que su circunferencia mide 62.8. Y sabemos que para encontrar el diámetro, el diámetro es igual a circunferencia entre pi. Entonces, nuestro procedimiento operacional será, circunferencia mide 62.8. Dividimos entre pi, volvemos a bajar, 62.8 entre, y sabemos que pi mide o corresponde a 3.14. Al hacer esa división nos queda 20. Por lo tanto, nuestra respuesta es que el diámetro de esa circunferencia que mide 62.8 centímetros es 20 centímetros. Continuamos. Ahora vamos a encontrar el radio de la circunferencia que mide 78.5 centímetros. Tenemos también nuestra circunferencia. Y primero que nada, para encontrar el radio, nosotros necesitamos encontrar el diámetro. Porque sabemos que el diámetro dividido entre 2 me da el resultado o la medida del radio. Entonces, digo, el procedimiento operacional, la circunferencia tiene una medida de 78.5. Lo divido entre pi. Entonces, el diámetro va a ser igual a 78.5 entre, pi corresponde a 3.14. Y al hacer esa división me da como resultado 25. Sí, pero todavía no hemos encontrado la respuesta. Me están pidiendo el radio. Y lo que encontramos es el diámetro. Por lo tanto, como había dicho anteriormente, el radio se encuentra de dividir el diámetro en dos partes. Entonces, digo, radio es igual a diámetro entre 2. El diámetro que encontramos fue 25. Lo divide entre 2. Y 25 entre 2 me da 12.5. Quiere decir que la respuesta es que el radio es 12.5 centímetros. Ok. Entonces, en este siguiente ejercicio me dicen que para llegar del punto A al B, ¿cuál es el camino más corto? ¿El 1 o el 2? Ok, entonces nos están dando esta imagen. Tenemos una circunferencia, pero la que estamos trabajando es la mitad. Y vemos ahí que el camino número 1, que es el que está aquí arriba, en verde, pero que está más alto, es la mitad de esta circunferencia, ¿verdad? Que era lo que les estaba diciendo. Y cuyo diámetro es 10 por 2. Es decir, 10 centímetros por 2. Y el camino número 2 es dos veces, dos veces, miren, una, dos, la mitad de esta circunferencia, cuyo diámetro es de 10, de esta circunferencia pequeña que yo tengo. Si yo la completo, tengo una circunferencia pequeña y el camino 2 es dos veces esa parte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que para saber cuál es el camino más corto, vamos a encontrar cuánto mide esa parte de circunferencia. Entonces, primero que nada, vamos a encontrar la circunferencia grande. No solo el pedacito verde más grande, sino que es toda. Entonces, digo que el diámetro es 10 por 2, porque habíamos dicho que es 10 centímetros por 2. Y lo multiplico por pi. Entonces, sabemos que pi equivale a 3.14. Si multiplicamos aquí, tendríamos que multiplicar primero 10 por 2. por 3.14 y me da 62.8. Ahora bien, ese 62.8 es la circunferencia grande todita, pero yo estoy viendo que el camino de uno solo es la mitad. Por lo tanto, lo vamos a dividir entre 2. y 62.8 entre 2 me da 31.4. Entonces, ya sé que el camino 1 tiene una medida o una longitud de 31.4 centímetros. Ahora vamos a trabajar, pero la parte número 2. Entonces, tenemos también la misma fórmula, circunferencia igual a diámetro por pi. Y vamos a empezar a trabajar solo que con esta parte. Entonces, ¿cuál es el diámetro de esta pequeña circunferencia? 10 centímetros. Lo multiplico por pi. Entonces, tengo 10 por pi, que pi es 3.14. Y al multiplicarlo me da 31.4. Ahora bien, me dice que este segundo camino es dos veces la mitad de la circunferencia. Por lo tanto, ese 3.14 lo voy a dividir entre 2, porque es dos veces la mitad. Entonces, lo divido. 31.4 entre 2 me da 15.7. Pero como me dice también que es dos veces, este resultado lo voy a multiplicar por 2. Y si multiplico 15.7 por 2, me da un resultado de 31.4. Podemos observar aquí que la respuesta del camino 1 y del camino 2 tienen la misma medida. Es decir, ambos caminos miden lo mismo. Por lo tanto, son iguales. No puedo decir que uno es más corto que otro, sino que los dos caminos tienen la misma medida. Ok, ahora vamos a encontrar la longitud del perímetro de la siguiente figura sombreada. Este es el último ejercicio que vamos a realizar. Entonces, la figura que me dan aquí es esta. Lo podemos hacer o asemejar con una dona. Entonces, yo quiero encontrar cuánto es el perímetro. Pero el perímetro, si nos fijamos bien, no solamente es la parte grande, sino que también es esta parte pequeña. Entonces, vamos a hacer dos procedimientos. Entonces, vamos a encontrar que el perímetro es igual a radio por 2 por pi. Entonces, vamos a hacer el perímetro para encontrar el perímetro del círculo grande que tiene un radio de 7 centímetros y vamos a encontrar el perímetro del círculo pequeño que tiene 3 centímetros de radio. Entonces, vamos a empezar con el primero. El radio del pequeño es 3. Lo tengo que multiplicar por 2 y lo tengo que multiplicar por pi. Entonces, yo digo 3 por 2 me da 6 y pi es 3.14. Si yo multiplico 6 por 3.14 me da 18.84. Ok, ahora trabajamos el perímetro del círculo mayor. Entonces, ¿cuál sería el radio en este caso? Es de 7 centímetros. Lo multiplico por 2 y también lo multiplico por pi. Entonces, 7 por 2 me da 14. Por pi que es 3.14 y al multiplicarlo me queda 43.96. Ok, pero dirían ustedes, ¿cuál de las dos es la respuesta? Tenemos que hacer una suma. ¿Por qué? Porque les había dicho al inicio de este ejercicio que el perímetro va a ser la suma del perímetro del círculo grande con el perímetro del círculo pequeño. Entonces, vamos a decir que vamos a sumar 18.84 más 43.96. Y eso me hace un total de 62.8. Quiere decir que nuestra respuesta es que el perímetro de esa figura sombreada es de 62.8 centímetros. Espero que hayamos comprendido. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.